La Iglesia de Jesucristo Diez metros más adelante se adivina una zanja Si pudiera llegar Hay un fusilado que vive Esa frase cambiaría la vida del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh Y lo convertiría en uno de los mejores y más comprometidos autores de la literatura en lengua hispana La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 Que daría origen al libro Operación Masacre Le llegó a Rodolfo Walsh en forma casual Mientras jugaba al ajedrez en un bar de La Plata Nos reunimos prácticamente todas las noches Era muy común, raro, la noche que no nos reuniríamos Pero ahí estábamos Alrededor, repito, del ajedrez Seis meses después de los acontecimientos de junio de 1956 Es decir, el movimiento de Valle y el posterior fusilamiento Se encuentra con un amigo que le revela que uno de los fusilados está vivo Y entonces Walsh, como periodista de raza, como decía él de algún otro que era Se siente realmente impactado con esta noticia Quiere conocer a ese sobreviviente tan especial Rodolfo Walsh Había nacido el 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro Mi padre tiene tres hermanos Que nacen al igual que él en Río Negro Una quinta hermana, mujer, la única mujer Que va a nacer en la provincia de Buenos Aires Cuando la familia abandona la provincia de Río Negro Y se radica en la provincia de Buenos Aires Con una pequeña chacra Mi abuelo entonces pasa de ser mayordomo de estancia A ser un chacarero pobre Esta indignación frente a lo que él llama la oligarquía terrateniente Que evidentemente también tiene que ver con esta primera experiencia De lo ocurrido con su familia Y que se va a expresar muy claramente en algunos de sus mejores cuentos Como cartas o fotos Cuando la familia deja la provincia de Río Negro Mi padre va a ser internado en un colegio de irlandeses pobres Hijos de chacareros Y bueno, allí es donde transcurre el resto de su infancia Estos son los lugares que dan origen a sus relatos De irlandeses detrás de un gato Y los oficios terrestres Un oscuro día de justicia Walsh era traductor y amante de la literatura policial y fantástica Trabajaba para la editorial Ashet Compilando la antología del cuento extraño Y como periodista en las revistas Leoplan, Idea y Lea Fue muy joven mis actividades No vinculadas O al periodismo O a la producción de libros No quiero decir a la literatura Empecé trabajando en una caja de editorial Corrigiendo pruebas de imprenta En la primera etapa de Walsh Cuando se inicia en el periodismo Cuando se inicia en el trabajo editorial Él trabaja con la literatura Esencialmente con la literatura policial De corte clásico Y con la literatura fantástica Y allí yo diría que hay una línea O se puede inscribírselo perfectamente En la línea, digamos En la órbita borgeana Con él teníamos una conversación Como quien dice aparte Por el hecho de que A los dos nos gustaban mucho Las novelas policiales Entonces siempre había una parte Nos apartábamos del ajedrez De las cartas Del juego de cartas Bueno Para Mencionar Obras que estábamos le haciendo En ese momento Y es un hombre que Lleva adelante muchos oficios terrestres Básicamente un joven Bueno, ya casado Con dos hijas Mi hermana Vicky Y yo Viviendo en la ciudad de La Plata Desde Operación Masacre Tengo publicado un libro de Un libro de cuentos En el año 1953 Variaciones en rojo Es lo que se llama El policial clásico Es decir Esos narraciones Donde hay un detective Que sobre la base De su inteligencia Va deduciendo Quien puede ser El El criminal El responsable Del hecho Que se investiga Sus convicciones Políticas De entonces No eran tan conocidas Y fue más o menos Antiperonista Como eran casi todos Los intelectuales De clase media En aquella época No se llevaban bien Con el peronismo Pero no Ni siquiera Un antiperonismo Militante Como el de su hermano Que ha llegado A ser capitán De navío retirado Y que fue uno De los pilotos Que bombardearon Buenos Aires Esa primera simpatía Con el golpe de estado Contra Juan Domingo Perón Cayó por tierra Muy rápido La noche del 9 de junio De 1956 Cuando se produjo El levantamiento Cívico-militar Del general Juan José Valle Que buscaba La vuelta Del caudillo Al poder En el barrio En el barrio Y en el barrio Adavia En la noche Comienza el rumrum De que algo Estaba por pasar Que efectivamente pasó Y ahí Rodolfo Walsh Se levantó De nuestra tertulia Se fue Y no lo volvió No saber nunca más Los vigilantes Los arrean Hacia el basural Como un rebaño Aterrorizado La camioneta Se detiene Alumbrándolos Con los faros Los prisioneros Parecen flotar En un lago Vivísimo De luz Rodríguez Moreno Baja Pistola En mano A partir de ese instante El relato Se fragmenta Estalla En 12 O 13 Nódulos De pánico Disparemos Carranza Dice Gavino Yo creo Que nos matan En la operación Masacre Lo que desenmascara Walsh Es una Confabulación Del propio Estado Para secuestrar Y fusilar A ciudadanos Indefensos Y donde Precisamente El Estado Trata de que Eso no se sepa Al año De la revolución Libertadera Rodolfo Está investigando Fusilamientos Hechos en la Clandestinidad Operación Masacre Refleja Da testimonio También De los cambios Y la Profundización En un proceso De toma De conciencia Política Del propio Rodolfo Juan Carlos Libraga Se salvó En los fusilamientos De aquella noche Y se transformó En el punto De partida De la investigación Para Operación Masacre Libraga Libraga No mira hacia atrás Pero oye el golpe De la manivela Ya no hay tiempo Para llegar a la sangre Va a tirarse al suelo De frente y codo con codo Grita Rodríguez Moreno Carranza se da vuelta Con el rostro desencajado Se pone de rodillas Frente al pelotón Cuando mi padre Escribe Que Operación Masacre Cambió su vida Naturalmente Cambió su vida Y cambió la vida De toda la familia Porque a raíz De las denuncias Periodísticas Y de las consecuencias De esas denuncias Periodísticas A mi padre Lo empiezan a Buscar Lo empiezan a A perseguir Que él estaba convencido Que iba a ganar un premio Este Al periodismo Digamos Este Por la investigación Que había hecho Este No solo no le dan Ese premio Sino que tiene que Cambiar su nombre Conseguirse un documento Trucho A nombre de Freire Y a su vez Refugiarse en el Tigre Y por las dudas Estar armado La denuncia Publicada Como operación Masacre Actúa Porque logra Una enorme ola De indignación Cuando se conoce Lo que La revolución Libertadora Ha Este hecho En aquel Basural de José León Suárez Y entonces Empieza a llamarse La revolución Fusiladora Operación Masacre Marca El inicio De un género Literario Que se atribuye Generalmente A Truman Capote Por el peso De Estados Unidos Por el peso De la literatura En inglés La creación Con A sangre fría En Colblat Publicada En 1964 Operación Masacre Publicada En 1957 Si nos obtenemos Un criterio Puramente Cronológico Y no idiomático Y de poder Editorial Sin que esto Quiera decir Que sea una Pieza maestra También Obviamente A sangre fría Lo es Es una maravilla Pero digo El creador Del género De la non-fiction De la no-ficción Es Walsh La dictadura De la revolución Libertadora Siguió matando El 13 de junio De 1957 Se produjo El asesinato De Marcos Zatanowski Abogado Del diario La Razón Ordenado Por el general Juan Constantino Cuaranta Fue la pesada De la SIDE La que se encargó De remover El principal obstáculo A las inquietudes Periodísticas De Cuaranta El defensor De Paralta Ramos Marcos Zatanowski Había una situación Muy curiosa Con el diario La Razón Que durante El gobierno Veronista No había sido Comprado Como otros diarios Por la cadena Estatal Pero había Una caución De acciones Entonces después Cuando el gobierno De la libertadora Revocó esta situación No quedaba claro Si el propietario Anterior Que era Peralta Ramos Tenía derecho Sobre el diario O no lo tenía Zatanowski Era abogado De Peralta Ramos Y de alguna manera El crimen De Zatanowski Fue una forma Brutal De presionarlo A Peralta Ramos Y ahí entonces Hacemos el primer Trabajo juntos Rodolfo y yo Que es La investigación Del asesinato Del abogado Zatanowski Se creó Una comisión Parlamentaria Rodolfo mantuvo Su independencia Y hubo un nexo Entre la comisión Parlamentaria Que la percibía El diputado radical Agustín Rodríguez Saraya Y Rodolfo Ese nexo Era yo Investiga Y va descubriendo Y poniendo Este Al descubierto Lo que va Viendo Y la implicación Que en ese caso Tiene Este El general Cuaranta Las huestes De Aside Etcétera El aparato Del poder Este En el gobierno Vuelve a A señalar Con nombre Con nombre Y apellido De quien se trata Esto tiene Una enorme Difusión Periodística Estapa De revistas Se forma Una comisión En el congreso Una comisión Investigadora Y no pasa nada No pasa nada Fue una Una investigación Muy Muy interesante Llena de riesgos Es decir Pensado Retrospectivamente Creo que corrimos Probablemente En esos Riesgos físicos Superiores A los que nos Imaginábamos Cuando lo estábamos Haciendo Pero en fin Siempre está El pretexto De que éramos Muy jóvenes De manera que Cargamos Con el tema Y con la gran Decepción Que fue Que él Descubierto El móvil Y descubierto Quien había ordenado El asesinato Resultó impune Evidentemente Quien mató A Rosendo O el caso Zatanocki Están en la misma Línea Documental Y testimonial De operación La investigación Terminó En el año 59 Y ya cuando Terminó Estábamos Marchándonos A Cuba Con el triunfo De la revolución Cubana En enero De 1959 Se hizo Imprescindible En la isla Una agencia De noticias Así nació Prensa Latina Hay también Que tener presente Cómo era El mundo periodístico En los años 50 Es decir El 90% De la información Estaba a cargo De tres agencias Norteamericanas Que eran La United Press La Associated Press Y la International News Service El periodista Argentino Jorge Ricardo Mazzetti Que había entrevistado A Fidel Castro En Sierra Maestra Se hizo cargo De prensa latina Y convocó A varios colegas Entre ellos Rodolfo Walsh Va a La Habana Esa Habana Inaugural Esa revolución Recién estrenada En 1959 Donde como él dice Por ahí la presencia De un guajiro En la puerta Indicaba que el Che Estaba charlando En su oficina Con Mazzetti Y era una redacción De lujo O sea Ahí estaban Grandes Indelectualidades De América Latina Estaba Gabriel García Márquez Para citar algunos nombres Yo era secretario De un turno De servicios especiales Marcha a Cuba Y lo hace con Quien es su compañera En ese momento Pupé Blanchard Esta es una foto De Rodolfo Con Pupé Blanchard Que era su mujer En esa época Es una foto Tomada en La Habana Mi padre nos escribía Diciéndonos Que Fidel era más simpático Que Frondizi Este Claro Eran cartas A dos nenas Sus hijas Y nos explicaba Que Allí había Jóvenes barbudos Este Que hacían una Revolución Y que él Este Estaba trabajando Como periodista Y estaba Defendiendo Esa revolución Trabajando En prensa latina Descubrió El mayor intento De los Estados Unidos Para desestabilizar El gobierno cubano Walsh Una noche De un cable De una agencia De noticias Que se llamaba Tropical Cable Que venía lleno De números De lista de números Entonces Walsh Dice Esto es una clave Pusieron un canasto Y salía papel Todo el tiempo Pero Indescifrable Indescifrable Para las personas Normales No para Rodolfo Se pone a estudiar Criptografía Cómo se descifra Un mensaje Y lo descifra Y lo descifra En un mensaje De la CIA Enviado Desde Guatemala A la sede central En Estados Unidos Donde Enviado Desde la hacienda De Ruta del EU La hacienda Donde se entrenaban Nada menos Que los Cubanos Mercenarios De la CIA Que iban a participar En la invasión Más tarde En la invasión De Bahía de los Cochinos Con la certeza De los datos Obtenidos por Rodolfo Walsh Se comenzó A preparar En Cuba La forma De repeler La invasión Que buscaba Derrocar Al gobierno De Castro Las tropas Adiestradas Por la CIA Intentaron De todos modos El desembarco El 17 de abril De 1961 Tres días después Fueron derrotadas Pero Walsh Ya había abandonado Cuba Un mes antes Inmediatamente Después Bueno, sí Empieza El momento En el cual Tiene un gran éxito Literario Porque publica Publica Sus dos libros De cuentos Su obra De teatro Y allí Bueno, ya nos encontramos Con un momento Particular De la vida Que es un momento En el cual Tiene éxito Éxito Como escritor En la ciudad De Buenos Aires Y ese éxito Reconocido Por Por los principales Medios De comunicación Y los críticos Literarios Ya entonces Es El año 1965 Este libro Es la edición Que hizo De Héctor Jorge Álvarez La primera De La Granada Y La Batalla Que son dos obras De teatro Hay textos Ejemplares Nota el pie Fotografías Fotos Mejor dicho Fotos Cartas Es decir Prácticamente Yo diría que Todos son Grandes cuentos Pero hay uno De ellos Que ha tenido Una relevancia Mayor Es decir Una difusión Y es un texto Casi Militante De alguna manera Y es esa mujer ¿No es cierto? Con el cuento Esa mujer Rodolfo Walsh Reinició sus Investigaciones Periodísticas Lo obsesionaba El derrotero Del cadáver De Eva Perón Secuestrado Por la revolución Libertadora De la sede De la CGT El por entonces Jefe del servicio De inteligencia Del ejército Coronel Carlos Eugenio Mori Koenig Había retenido El cuerpo De Evita Durante los primeros Meses Era El entrevistado Ideal El coronel Elogia mi puntualidad Es puntual Como los alemanes Dice O como los ingleses El coronel Tiene apellido Alemán Es un hombre Corpulento De cara ancha Tostado El coronel Busca unos nombres Unos papeles Que acaso yo tengo Yo busco una muerte Un lugar en el mapa Evita no aparece Nunca nombrada Pero como había dicho Borges En algún texto No hay manera Más escandalosa De nombrar a alguien Que omitirlo De manera evidente Cuando todos sabemos De lo que se está hablando Pero no se lo nombra Llega un momento Que es insoportable Es mía Dice simplemente Esa mujer Es mía Hacer de esa mujer Una lectura Estrictamente política O una lectura Estrictamente literaria En cualquiera De los dos casos Es empobrecerla Lo extraordinario De ese texto Es que logra De una manera Ejemplar Amalgamar Esa lectura Histórica Digamos así A través de un Escrito Ejemplar Desde el punto De vista literario Yo había estudiado Profesorado de letras En Junín Y me interesaba Conocer a los Nuevos Escritores Argentinos Uno de los nuevos O relativamente nuevos Desde el punto De vista De obra de ficción Era Rodolfo Wolf Y entonces Uno de esos meses Me compré Fui entre una librería Y me compré Un libro de cuentos De Rodolfo Que era Un kilo de oro Me voy a un café Me encuentro Con un amigo Y este amigo Me señala Un hombre Que estaba sentado En otra mesa Y me dice Ese es Rodolfo Wolf Me pidió mi ejemplar Se acercó A su mesa Y Le dijo Que me lo dedicara Ahí Rodolfo Se dio vuelta Nos miramos Y me sonrió Y ahí empezó Toda una historia Este Que no terminó Sino que quedó Truncada El 25 de marzo El 77 Cuando un grupo Operativo De la ESMA Lo emboscó En Buenos Aires Y desapareció Y desapareció Para siempre A mediados De los 60 Augusto Bandor Líder de la CGT Quería un peronismo Sin perón Los gremios Más combativos Peleaban Por la vuelta Del caudillo En esa confrontación El 13 de mayo De 1966 Una pizzería De Avellaneda La Real Fue escenario De un crimen El del miembro De la UOM Y leal abandor Rosendo García Rodolfo Wolf No se toma el trabajo De entrevistar A los Sobrevivientes Hacer pericias En el lugar Y descubrir Que los propios tiros Que matan a Rosendo García Parten del mismo grupo De él Y no como se pensaba Del grupo De ese peronismo combativo Yo creo que a Rodolfo Le interesó El crimen de Rosendo Porque Era una Como una Expresión Redonda De lo que era El pistolerismo Sindical De la época Todos estos Testimonios Estas novelas Testimoniales O como quieras llamarlo Se publican Primero En periódicos En forma Casi folletinesca Y luego Las armas En libros Las investigaciones Del asesinato De Rosendo García Comenzaron a aparecer En el periódico De la CGT De los argentinos Una escisión Liderada Por el sindicalista Raimundo Hongaro Walsh Era el director Del diario Bueno Este es el periódico De la CGT De los argentinos Que hicimos Un grupo De periodistas Ayudando a Walsh Que había tomado El compromiso De editarlo Yo diría Que la CGT De los argentinos Fue también El lugar Donde Walsh Aceleró Su compromiso Político Rodolfo Walsh Mismo se pregunta Dice Estoy con esta gente Esta gente Es sindicalista Es peronista Yo soy peronista Y ellos mismos Le dicen Si No tengas ninguna duda Vos sos peronista Porque defendés al pueblo Y defendés a las organizaciones Obreras Walsh Se vincula inicialmente A las fuerzas armadas Peronistas Que era un grupo Con gente Que venía De la vieja resistencia Con la que tenía contacto También por los sobrevivientes De la propia Operación Masaque Cuando mi padre En una Decisión Que había sido también Motivo De un debate Consigo mismo Que está Reflejado En un libro Que recopila Sus papeles personales Que se llama Ese hombre Y otros papeles personales Ahí se ve Las tensiones De su pelea interna Digamos De la discusión Que él tiene Acerca del rol Que tiene que tener El intelectual El periodista Y el revolucionario Rodolfo Walsh Periodista Escritor Hombre comprometido Con su tiempo Un tiempo Que se iría Acelerando Para desbarrancarse En lo peor De la historia Argentina Un tiempo Que lo tendría Como testigo Protagonista Y víctima De la historia 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 A comienzos de los 70, Rodolfo Walsh ya era un escritor y periodista prestigioso. Ya era una persona de mucho prestigio a partir fundamentalmente de Operación Masacre y de otros libros, otros libros posteriores, ¿no? O sea, era muy respetado Walsh en ese momento entre los periodistas, yo estaba bastante ligada al gremio de prensa, y bueno, ahí también lo vi alguna vez en el viejo sindicato de prensa y era para nosotros un referente en cuanto a lo que podía llegar a ser el escritor y el periodista, ¿no? Y se vuelca hacia la literatura más politizada, hasta que ya en una elección final deja de lado la literatura totalmente o casi totalmente para hacer apenas el periodismo de denuncia, pero muy muy unido, vinculado estrechamente a su militancia política. Pasa la FARC y finalmente cuando se fusiona la FARC con Montoneros, a Montoneros. En todas ellas, ¿qué hace? Desarrolla lo que había aprendido solo, como autodidacta, en Cuba, cuando descifró el mensaje de la CIA. Y comienza a crear aparatos de inteligencia. Pues él quiere cambiar su vida y se cuestiona lo que todavía considera que son los aspectos los aspectos que no ha podido cambiar, al mismo tiempo es un gran escritor. Y entonces también se cuestiona como escritor. Y dice yo, ¿qué estoy escribiendo? ¿Para quién escribo? ¿Para qué sirve lo que escribo? El primero de julio de 1974 murió el entonces presidente Juan Domingo Perón. Rodolfo Walsh, que era jefe de la sección policiales del diario Noticias, propiedad de Montoneros, fue el encargado de escribir la necrológica. Entonces, el autor de Operación Masaque se calzó las gafas y escribió ocho memorables líneas que daban la síntesis perfecta de lo que había sido Perón, como figura controvertida, ¿no es cierto? Muy popular por un lado, pero también con sus luces y sombras. Muy, muy preciso, impecable. Efectivamente, tenía que hacerlo Rodolfo Walsh. Los montoneros pasaron a las grandes dinas, se supone que todos los que estaban allí integrados, en septiembre del 74. Una vez ocurrido el golpe militar, Rodolfo Walsh, si bien sigue militando en Montoneros y tiene una participación activa en la resistencia de esa dictadura militar, no está de acuerdo, digamos, con la política que genera la conducción nacional de Montoneros. Porque piensa que aparato militar contra aparato militar, tienen todas las que perder el aparato militar, el ejército popular, el ejército de pueblo. A mediados de 1976, Rodolfo Walsh formó ANCLA, agencia de noticias clandestina, donde denunciaba los arrestos ilegales, las torturas y las desapariciones llevadas a cabo por la dictadura militar. Me encontré con Rodolfo y él me propuso ir a trabajar con él en un análisis, trabajos de análisis de prensa, con vistas a alguna publicación. Y eran en general informaciones que se mandaban a los diarios, se mandaban a corresponsales extranjeros, que se sacaban al exterior. Walsh había armado una red de informantes, muchos de los cuales eran periodistas, periodistas que enviaban a ANCLA la información que no podían sacar en sus medios, había una muy férrea censura de prensa. Juega con ese nombre de ANCLA, porque les quiere hacer creer a los militares que es un servicio de inteligencia de la Marina o algo por el estilo, que denuncia al sector de ejército. Y genera esa controversia y esa lucha entre ellos. Cuando empieza nuestra expedición al sur, es decir, cuando llegamos a San Vicente, él apostaba a poder zafar del cerco represivo. Y su apuesta era poder mantenerse y seguir viviendo en el país para resistir desde el interior, digamos, con su oficio, con sus cartas polémicas, con su escritura, seguir denunciando a lo que ahora conocemos como el terrorismo de Estado. Rodolfo Walsh se quedó en el país. También se quedó su hija mayor, María Victoria, Vicky, que moriría el 29 de septiembre de 1976. Vicky Walsh integraba en ese momento la conducción de la... de la organización Montoneros en la capital federal y asiste a una reunión que se hace en la calle Corro, en una casa de Floresta, y esa reunión es, digamos, la casa rodeada por el ejército con un despliegue militar que era no para detener a cinco personas, sino a 500. Rodolfo relata en la carta a sus amigos que finalmente una mujer joven, que todo parece indicar que era Vicky, junto con otro compañero, están en el techo y se pegan un tiro delante de los represores, diciendo que ustedes no nos matan sino que nosotros nos quitamos la vida. Lo cierto es que, bueno, como dice su padre, murió del modo como ella había elegido vivir, ¿no? Esto fue, para mi padre, para mí, un dolor enorme. De todas maneras, pensamos que Vicky tenía una decisión que era no permitir que la torturaran como tantos otros militantes. A punto de cumplirse un año del golpe de Estado, Walsh decidió escribir la carta abierta a la Junta Militar. Entonces, a fines de diciembre, la estructura ya estaba definida. Y de diciembre a marzo, fue todo el trabajo de escritura de la carta. Que en realidad, fue el 9 de enero del 77, el día en que cumplió 50 años, en que decidió hacer una apuesta. y me dijo, la apuesta es que para el 24 de marzo, cuando se cumple un año de la gobierno militar, quiero empezar a difundir la carta abierta y terminar también el cuento Juan se iba por el río. Rodolfo tuvo en ese momento la idea de que él podía volver a ser un analista político, digamos. Es una carta escrita con mucho vigor, con mucha energía, no es de alguien que se está despidiendo, sino de alguien que piensa seguir participando. Yo había leído el borrador de la carta en un encuentro con él unos 10 días antes de que él cayera, 8 o 10 días antes, él había llevado el borrador de la carta a la junta y estaba escribiendo y que estaba muy contento de que le iba a firmar. Y de escribir, porque de algún modo era reasumirse como Rodolfo Walsh, ¿no? Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2.845.022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh salió con su esposa, Lilia Ferreira, de su casa en San Vicente, la mañana del 25 de marzo de 1977. La noche del 24 de marzo festejamos haber ganado la apuesta. Sobre la langosta mesa de madera en la que trabajaba y despejábamos para comer estaban las copias, las primeras copias de la carta a la junta y también el cuento Juan se iba por el río pasado en limpio. salimos, estuvimos bajo el cielo, bueno, fue una noche muy, era una noche cálida, muy hermosa y Rodolfo estaba muy contento. El día siguiente nos levantamos, desayunamos, tomamos un cafecito y dejamos todo listo porque al día siguiente yo iba a venir con su hija Patricia, su marido y sus dos hijos, un bebé recién nacido, para comer un asado con nosotros. Entonces habíamos dejado todo muy, dejamos todo muy arreglado. La noche anterior habíamos colgado, había colgado cortinas en la casita, habíamos sembrado un almacido de lechugas porque Rodolfo quería hacer una quintita y un jardín y salimos de la casita para tomar el tren de las doce ahí en la estación de San Vicente. Ya casi había llegado el tren, subimos al tren y incluso estábamos muy contentos porque habíamos ganado la apuesta, habíamos arreglado la casa y íbamos con las primeras copias de la carta a la junta. Incluso en el tren siempre íbamos agarrados de la mano y las vías pasaban por detrás del terreno donde estaba la casita y Rodolfo me cantaba una canción correntina porque le gustaba la música popular y me cantaba chacarera, chacarerita, no sé qué y así llegamos un poco cantando, un poco riéndonos a la estación de constitución. y recibe un llamado con un pedido de cita de un muchacho que había estado a sus órdenes en la estructura de inteligencia y ese muchacho le pedía auxilio, o sea, le decía que no tenía cómo huarecerse y él va. Ahí en esa esquina de la estación constitución nos separamos, él iba vestido como un jubilado con un sombrero de paja beige y cruó al cruzar, se dio vuelta, se sonrió, levantó la mano y yo lo miré y nos reímos también y lo último que le dije fue no te olvides de regar las lechugas. Él se rió, dio media vuelta y desapareció para siempre. Llevaba una pistola de bajo calibre, una Walter PPK calibre 22, que se la ponía siempre acá y le decía tenés cuidado porque un día te vas a volar los genitales. Y... y va la cita ahí que era por San Juan, entre el río. Fue en este barrio, en estas calles, no sé el lugar exacto, pero sé que fue aquí. Con los asesinos por nombre y apellido, el ex comisario Ernesto Weber pegándole el tiro de gracia acá en esta esquina, en San Juan y Entre Ríos. Una ráfaga de fal prácticamente lo cortando si llega muerto a la escuela de mecánica. Bueno, Alfredo Astiz es uno de esos secuestradores. El cuerpo sin vida de Rodolfo Walsh fue trasladado a la escuela de mecánica de la Armada. A mí me detuvieron en junio del 77. Hacía tres meses que había caído Rodolfo. Este, yo estaba convencida de que si Rodolfo había caído no nos esperaba un destino demasiado diferente porque era un tipo que era muy cuidadoso, muy riguroso en cómo se movía. yo no sabía que había pasado con él. Me enteré cuando fui conducida a la ESMA. No se sabe qué destino tiene después, si lo queman, si lo disineran, si lo arrojan en el mar, si lo entierran en algún atún veneno. Esto es absolutamente, desgraciadamente uno de los secretos que no se han podido develar. Los que integraban el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada se pelearon entre sí, no habían podido llevarlo con vida para torturarlo, o sea que se peleaban a los gritos, por eso muchos escucharon esa pelea y supieron qué era lo que había pasado aquel día y hasta el día de hoy, bueno, ya han pasado 30 años, no sabemos qué hicieron con su cuerpo, sabemos que lo tiraron en un pasillo en la Escuela de Mecánica de la Armada que estaba con muchos impactos de bala prácticamente cortado en dos por una ráfaga de ametralladora dice uno de los testimonios y de allí lo desaparecieron. El 25 de marzo cuando nos separamos de Corazón ahí en Constitución yo empecé mi recorrido por los buzones de la ciudad para despachar las cinco copias de la carta que yo tenía y también esa noche me quedaba en Buenos Aires porque me iba a encontrar el día siguiente es decir, el día 26 que era sábado con Patricia con su hija Patricia y marchamos hacia San Vicente iba manejando yo y al entrar a San Vicente quizá para evitar pasar por la calle principal torcí el volante en una esquina para entrar en una calle de tierra calculando que más o menos iba a desembocar en la esquina de nuestra casita y así fue paro el auto y hubo algo extraño creo que ahora en mi memoria lo extraño que sentí fue el silencio y entonces les dije a Patricia a su marido a Jorge que que se quedaran en el auto entonces entro camino y empiezo a ver que en el pasto había cosas tiradas como bolsa y tuve un primer momento como de bueno pero que hizo Rodolfo como acá hubo una tormenta que pasó pues como estaba todo tan prolijo tan lindo como pero esto es fugaz no y sigo caminando cuando llego frente a la casita la veo sin ventanas sin nada y las paredes este totalmente destruidas perforadas por impactos digamos de armas de grueso calibre evidentemente este y además no había nada es decir me asomo y y y el piso de ladrillos estaba nada no había estaba todo las paredes destruidas no había nada y y bueno ahí yo pegué media vuelta y salí corriendo y dije no vamos 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 de acá y que además había sido allanada su casa y ahí había muchos este no cosas personales y papeles de work en la casita de san vicente estaba el material inédito de rodolfo lo que había escrito durante todos los años de clandestinidad de militancia todos los años en que este el tiempo fue ocupado fundamentalmente por llevar adelante sus proyectos dentro de su compromiso político pero ahí estaban las carpetas con su cuento ahí estaba bueno el cuento terminado Juan se iba por el río la parte más alta de la ESMA estaba yo pero después este cuando me pasaron a otro piso donde había una biblioteca ahí encontré muchos papeles cosas de Walsh pero eran de la casa notoriamente eran boletas de la luz este cosas desde tipo había un telegrama de felicitación para un cumpleaños de una de una amiga personal de este bueno cosas de ese tipo pero no encontré otros materiales después encontré una carpeta una carpeta donde había varios documentos de los documentos de los que después se publicaron como papeles de Walsh este algunos eran documentos internos políticos de la última época y otras eran con especie de cartas personales entonces que estaban en una carpeta en folios entonces ahí vi la carta Vicky que escribió bueno esa se llamaba la carta Vicky pero decía querida Vicky o algo así que era la carta que escribió cuando se enteró de la muerte de su hija y la saqué no solo hicieron desaparecer el cuerpo de Rodolfo sino también el último legado literario y periodístico de Walsh se llevaron todo de su casa de San Vicente yo a Walsh lo defino como un hombre un hombre con diferentes facetas la faceta de periodista la faceta de investigador la faceta de militante político el mismo lo dice aún si mataran al último guerrillero bueno la lucha no haría más que resurgir bajo nuevas formas se podía cambiar mi padre cambiaba cambiaba el país cambiamos nosotros pero sosteniendo algunas cosas que siguen presentes que siguen siendo parte de una continuidad a pesar de que somos y no somos los mismos y quedará para siempre en la Argentina como una curiosa parábola que nace así eso de la conciencia ingenua de el enorme talento literario y periodístico que lo lleva hasta un compromiso integral hasta convertirse el mismo en un militante popular y desgraciadamente en una víctima de esa segunda operación masacre que se inició el 24 a nivel general y mayoritario que se inició el 24 de marzo del 1976 creo que el saldo personal si se puede hablar un saldo personal es una mejor comprensión de los mecanismos que rigen la sociedad en otro país que son mecanismos de explotación de opresión no 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 Gracias por ver el video.